Es un día como otro cualquiera, hombre. Es un día como otro cualquiera, si no pasa nada. Entonces estamos hablando de que, hablando con carácter general, y si alguien gracias a la socialdemocracia de repente dice que se transforma en liberal, pues yo muchas veces he dicho que no me lo creo, o sea, no me lo creo. Y evidentemente cuando llega la hora de la verdad de hacerse mayor y de llegar a determinados pactos, pues te das cuenta de lo que pasa en los diferentes municipios. Pero será verdad en el momento en que los socialdemócratas están abandonando el partido, ¿no? Bueno, o no, porque te comento, caso concreto en Leganés. Fíjate que no estamos ni gobernando. El Partido Socialista propone una cuestión a la oposición, de decir, oye, mira, para la organización y funcionamiento te ofrecemos esto y ellos se reservan un chiringuito para su gente de 800.000 euros. Hemos presentado una enmienda desde el Partido Popular y hemos dicho, de acuerdo con lo que nos ofrecéis a la oposición, es decir, lo mismo que ofrecéis vosotros, el Partido Socialista, el Partido Popular en esta enmienda se lo ofrece a Ciudadanos, a Podemos, que en este caso está la oposición, a Vox y al Partido Independiente. Digo, pero el chiringuito que tenéis de 800.000 euros para vuestra gente, no lo cargamos, ¿no? Porque yo creo que con eso se pueden hacer un montón de medidas. Y Ciudadanos ha puesto a silbar y ha dicho, tengo que preguntar. Digo, ¿pero qué tienes que preguntar? O sea, el decir, si lo que hay que hacer es cargárselo. O sea, no tenemos que andarnos con tonterías. Miguel Ángel, Miguel Ángel, los partidos, hay una ejecutiva que manda y hay determinados posicionamientos que tienen que consensuarse dentro de la ejecución, igual que ocurre con el Partido Popular. Porque yo en el Ayuntamiento de Madrid hay posicionamientos que el Partido Popular coge y dice, Silvia, Leganés, te está hablando el presidente del PP de Leganés, tiene la suficiente potestad para acabar con los chiringuitos que tiene el Partido Socialista. Miguel Ángel, que todo el mundo consulta. Porque es que vamos, si no, si no, si no, si no, si no, el Partido Popular y me dedico a otra cosa, me dedico a otras cuestiones. Es decir, es así de claro. O sea, que todo el mundo consulta a las ejecutivas. Los partidos...